Buenos días compañeros, en el video tutorial de hoy os hablaremos de cómo rellenar una solicitud por daños. Para empezar a rellenar una solicitud de daños, marcaremos el coto con su denominación, matrícula y término municipal al que pertenezca. En los datos del solicitante, marcaremos el nombre de la sociedad o la persona, su DNI o CIF y un domicilio para notificaciones, además de un número de teléfono de contacto. En los datos de la solicitud, en las especies que producen el daño, pueden ser la más común hembras de ciervo y jabalí en la caza mayor y el conejo en la caza menor. Pondremos el jabalí, en este caso, el bien afectado, donde se produzca el daño y después en la breve descripción del daño, pondremos esperas preventivas en este caso o si no son esperas preventivas, pondremos el bien afectado. La identificación de la zona con indicación de polígonos y parcelas, pondremos polígonos y parcelas. En el caso de que sean zonas con planificación del jabalí o no estén incluidas en la comarca VC1, VC2, VC3 o en el caso contrario, lo indicaremos. En la acción de caza propuesta, en el jabalí pondremos aguarda o espera, en las hembras de ciervo pondremos rececho y en el conejo captura en vivo. Entonces, autorizaremos al órgano instructor y finalmente pondremos la firma y el nombre de quien firme. Para finalizar, recordaros que hay que entregar un par de resultados los 10 días posteriores a que finalicen nuestro permiso. Para finalizar, recordaros que hay que entregar un par de resultados los 10 días posteriores a que finalicen nuestro permiso. Gracias.